Hola a todos, estoy con los corderos estos que no sé si me escucháis Acabamos de soltar a las madres que es el primer día que van a salir las madres sin ellos Porque vamos a hacer el chivitero Para que estén los chivos y los corderos juntos y empiecen a comer pienso No me dejan, no me dejan A ver, callaros un momento Nada Estos son los que han nacido últimamente Y vamos a destetarlos poco a poco Para que las madres se vayan desquitando Porque son suficientemente grandes como para comer pienso ya Pero no lo suficientemente grandes como para estar sueltos con las madres Entonces les voy a hacer un espacio donde tengan comedero de pienso, agua y pasto Y por las mañanas cuando se suelten a las madres Se quedan ellos solos y ya se van introduciendo un poco al pienso A ver, saluda a la gente Como veis esto del campo no es siempre un remanso de paz y tranquilidad Las parideras son muy ruidosas Voy a engancharles esto de arriba A ver, si lo mezclamos Esto aquí estaría bien Aquí le enganchamos ahora el comedero ¡Qué pesado! Me compadezco de las que trabajan o de los que trabajan en una guardería Me compadezco de verdad Mirad, este es el comedero Una garrafa Recortad Aquí comen cuatro Se les echa aquí el pienso Y lo colgamos y comen ahí Ahora cuando son pequeños Pues uno les vale Así se le pone Así Un poco bajo Para que lleguen bien a comer los más pequeños Así está bien Cuando metamos aquí a las madres por la noche ya Esto se recoge aquí Porque si no Se comen el pienso de los corderos ¿Entendéis? Así que Ahí parió una La vamos a mover para allá Para que les quede este espacio y bien Con paja y con todo Y ahora Metemos al chivino también Que ese también tiene que estar ya con estos aquí metidos Está aquí mi madre que me va a ayudar también Vamos a hacerlo entre las dos Sí, porque si no Quieras o no quiera esto de trabajo Para una sola Vamos a mover a esa A la madre La ponemos en la esquina mejor Vamos a mover para aquel palé Vale Vale, ahora lo hacemos A ver Esta se la voy a dejar ¿Vale? La paja se la voy a dejar Para la paja 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 Y eso ahí La paja La paja La paja La paja Le ponemos pasto Y ahora le ponemos un cubo de agua Y se queda aquí con el Con el suyo Y ahora a estos le preparamos el chiringo Cabrita de oveja que me ha tirado la engarilla encima Aquí llamamos engarillas a las cancillas Nosotros sí Puedes María Fátima Necesita ayuda No, no Ya, ya Ya, ya Vale Comedero rústico Donde lo haya Es lo que hay Es lo que hay Hay que minimizar costes Es lo que hay Aquí Este es aquí Vamos a meter a esta que A parío Me llevo al cordero Ven para acá Fácil y rápido Infalible Vale Pues ahora Qué pesado Bueno, pues ahora está Esto es imposible Me levantan Que me está levantando dolor de cabeza De verdad Yo Entre los cachorros Entre los cachorros y esto Yo ya no tengo hijos, eh Que lo sepáis que ya no tengo hijos yo Le voy a echar un poco de pienso ya El primer día me un poco Porque apenas lo comen Pero para que lo vayan probando A ver, el más listo A ver Si lo proban No sabe lo que es Es que claro Cuesta enseñarnos Al principio Luego se enseñan unos a otros Pero al principio Ven aquí, torero No quieren El primer día es así Esto es como todo Hasta que van oliendo Hasta que les entra hambre, claro El primer día bien El segundo día que están más horas y la madre Les entra hambre ya Es cuando empiezan Pero bueno, así es Ahora me voy a por el que falta Ahí traigo el que falta Para un gris al jolgorio Mirad ¿No veis? Ya para poco Los más curiosos Ahora falta El que falta La guinda del pastel ¿Eh? Que bonitos son los chivinos Ala Al chivitero Y por la noche con las madres Pero hay que ir acostumbrándolos ya Pues más que nada Para que estén con las madres fuera Porque son, como he dicho antes Muy pequeños Para estar por fuera con las madres Pero muy grandes A lo mejor Para destetarse todavía ¿No? Entonces no se pueden destetar Pero los vamos introduciendo Así un poco a pienso Y cuando llegue el momento De destetarse Pues ya Están adaptados No se cogen diarreas Es mucho mejor ¿No? Por lo menos Eso es lo que nos funciona A nosotros Mirad el chiví Chiví, chiví, chiví Mira qué bonita está Mira Mira, mira Cómo comió al final Mira Sí Claro, que se vayan acostumbrando Qué arrugado es ese Sí Arrugado, arrugado Pues ahora El chivitero ya está hecho Ahora falta echarles el pasto Para hacerlo echaremos Está aquí la perra Los chivos Los chivos es que son Mira Le va a topear al chivo este Mira, mira El del pelo rizado A mi pobre chiví Mira dónde la ha metido Ese topeón Mira, mira el chivo A ver qué hace el cordero con él A ver qué hacen No, ya no le pega Chiví Uy, qué bonitino Ay, míralo Qué malo Este Mira qué malo A pegarle al chivo Al pobre Chivi, ¿qué te hacen? ¿No te quieren aquí o qué? Bueno, pues chivitero he hecho Ahora, según vayan pariendo Se meten en sus apartadas A los tres días se suelta Y el cordero ya se separa Y se juntan por la noche Y luego cuando son ya más grandes Sí Ya cuando son más grandes O cuando están destretados Se sueltan ya con la ganadería Se sueltan ya con la ganadería Y ya está Pues nada, venga Nos vemos María Fátima Te despides Adiós Venga Venga ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!